Otro tema que es importante, que es lo que sigue, que es la consulta a los expresidentes. Miren, yo les he dicho n cantidad de veces, por estos micrófonos, que la justicia no se consulta, la justicia se aplica, y la no aplicación de la justicia es la puerta que estamos abriendo, porque si se está haciendo una consulta para ver si juzgamos a los expresidentes y resulta ser que gana el que no, entonces ahora resulta que la pregunta de quiere usted que se les juzgue a los expresidentes y resulta que no gana, o resulta que no procede como no va a proceder porque es anticonstitucional, le estamos abriendo la caja de Pandora a la posibilidad de la no aplicación de la ley. La ley no se consulta, se aplica. Así de sencillo. Eso sin dejar de poner sobre la mesa que nos vamos a gastar 7 mil millones de pesos para realizar la consulta que después tendría que conllevar un juicio a los expresidentes mexicanos suponiendo, sin conceder, que hayan cometido un delito. Ese es el siguiente tema que se va a estar tocando en las mañaneras, porque ya no vamos a poder hablar del avión. Se le acabó a Andrés Manuel el discurso del avión. Ya no vamos a poder decir que el avión no lo tiene ni Obama, porque ya lo rifamos. Volverlo a sacar al traste sería tanto como pegarse un balazo en el pie.